Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones desde Colombia para el mundo. Desde Bogotá, la capital, les saluda con cariño Otoniel Zapata Murillo. A continuación escucharemos una entrevista realizada al maestro Lisandro Mesa, entrevista realizada de finales de los años noventas. Aquí, parte de su historia y en un momento el diálogo con él. Lisandro Mesa nació en el Piñal, departamento de Sucre, el 26 de septiembre de 1939, hijo de don Raimundo y doña Victoria. En 1954 empezó a cantar en la finca de su padre la Armenia. Recuerda que entre los trabajadores extractores de madera había un capataz de nombre Pedro Socarrás, quien tenía un acordeón. Él aprovechaba sus ausencias y practicaba. Un día su padre brindó una fiesta a los trabajadores y cuando la mayoría se encontraba algo pasado de tragos, Lisandro Mesa agarró el acordeón y empezó a tocar la hija de Amaranto, la cumbia cienaguera y el alto del rosario. Su ejecución causó admiración y para Alfredo Gutiérrez se convirtió en el comienzo en firme de su vida como acordeonero y cantante. El maestro Lisandro Mesa nos cuenta si fue difícil o fácil la entrada al mundo artístico. No, 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 no. Yo creo que por eso me he conservado Otoniel en esto de la música porque lo mío no fue fácil. Lo mío fue escalonado a paso lento y con muchas dificultades porque cuando yo comencé no había radio así en cantidades como ahora que televisión, el satélite, tanta cosa. Anteriormente pues había muy raro en Barranquilla había una emisora, emisoras unidas y como tres emisoras en Barranquilla y en Cincelejo había una radio Cincelejo. Bueno, rara vez, pero ahora no. Vienen unos artistas que se hacen de la noche a la mañana rápido, en un mes ya son famosos. Yo creo que por eso es que caen tan rápido. Y lo mío fue comenzado con escalonado y a veces subía por ahí y me regresaba otra vez, caía. Pero sin esos golpes iba aprendiendo todas estas cosas bonitas de la música. Y entonces pues hoy día sé que sé lo que tengo, sé lo que valgo musicalmente hablando, sé dónde estoy parado y sé hasta dónde ha llegado la música y qué ha hecho Lisandro Mesa por la música. Por eso es que vivo orgulloso, como te dije antes, de haber nacido en mi país Colombia y representar y mantener los aires musicales que hoy día pues en la Colombia es latinoamericana y las colombianas en el exterior pues me tildan como el embajador de la música latinoamericana en el mundo. A sus títulos de acordeonero y cantante le sumó el de compositor en 1959 cuando creó El Saludo, un paseo que lo sacó del anonimato. Luego su carrera artística lograría la consagración total gracias a éxitos como El Acordeón Pitador y La Gorra No Se Me Cae en 1963, La Miseria Humana en 1976, Entre Rejas en 1977, El Guayabo de la Ye en 1978, Las Tapas en 1979. Esta canción fue éxito de La Feria de Cali en 1980. Me voy pa' la luna y estás pillado en 1982, solo por mencionar algunos. Y en 1983 impone el gran éxito La Matica, canción de todos los diciembres y que fuera éxito en La Feria de Cali de ese mismo año. El maestro Lisandro Mesa nos cuenta quién le ayudó para ingresar al mundo artístico. Bueno, mira, yo comencé mi primera grabación en el año 59. Hice mi primera grabación. Bueno, fui un guayaraquero de Alejandro Durán. Qué bien. Con él le aprendí muchas cosas a Alejandro Durán, más que todo a la folclórica. Otro maestro que tuve durante mi comienzo como Antonio Fuente. Don Antonio Fuente, dueño de la fábrica de discos Fuentes. Un gran guitarrista y le aprendí muchas cosas. Y no solo Lisandro Mesa, muchos carreglistas como Pedro Laza, como Rufo Gardido, como... Tú sabes que eres dueño de los corraleros de Majahual, una de las agrupaciones grandes de Latinoamérica, después de la Sonora Matancera. Estuve ahí con los corraleros 17 años. Bueno, y aprendí muchas cosas. Eso me... Con ellos aprendí, pues, a tener orquesta y hoy día, pues, he podido mantener una agrupación que es lo más duro que puede haber. Mantener una agrupación, qué te digo, bien acoplada, con un personal glóneo y muy sencillo y gente sana, que es lo más importante. Por eso, de Lisandro Mesa, Rufo de la Niña Luz, la agrupación más original de Colombia. Se cuenta que Lisandro Mesa fue acompañante como huacharaquero del inigualable Alejandro Durán, el rey negro del acordeón, y quien fue el primer rey vallenato. Pero definitivamente logró el estrellato cuando participó en el afamado grupo de Los Corraleros de Majahual. Fue una de las principales figuras del conjunto al cual ingresó en 1961. El primer disco en el que participó se llamó Suelta la Pa' Que Se Defienda. Después estuvo en grandes éxitos como El Caballo Relinchón hace un mes, La Flaca de Vitola, La Burrita de Eliseo y muchas otras. Nos habla un poco de la incursión de él a Los Corraleros de Majahual, una gran institución musical tropical colombiana. ¿Y cuál fue su primer gran éxito? Bueno, a Los Corraleros entré en el año 66. Entré en el año 66 cuando Alfredo Gutiérrez se retiró de Los Corraleros. Entonces me llamaron a reempezar a Alfredo Gutiérrez, un gran compromiso porque tú sabes que el Ñato es un gran acordeonista y para mí era duro hacer lo que hacía Alfredo Gutiérrez. Pero entonces yo tenía otro pensar y le voy a cambiar el estilo de Los Corraleros, que era bastante duro. Entonces le cambiamos el estilo de Los Correros, le pusimos el bajo electrónico. O sea, ya hubo una proyección diferente cuando grabamos suerte de la paquete de fiendas. El Caballo Relinchón, La Burrita, El Pompo del 66, bueno, todas esas cosas así. La Flaca Vitola de Galitochoa, del Vampiro, La Gorra No Se Me Cae, La Burrita, bueno, tantos éxitos los hicieron con Los Corraleros. Y por eso hoy día, pues, también vivo muy orgulloso de ver integrado este grupo porque ahí está más, lo mejor, pues, que hay en el compositor y en música tropical de Colombia. Con un Eliseo Herrera con los trabalenguas, un Galitochoa, un César Castro, Julio Erazo, Tony Zúñiga, Nacho Paredes. Y este servidor, o sea, Alfredo Utiérdez, bueno, afortunadamente muy bien. Y Alfredo se fue de Los Corraleros e hicieron los caporales en Mantarena. Y ya ya quedado, pues, entonces ya nos retiramos. De pronto, quizá desde el cuido de los dueños de Los Corraleros de Majahuala, que es el nombre de Disco Fuentes. Entonces había poco estímulo para los cantantes, ya se fueron enamorando las otras casas izquierdas, se fueron llevando a un cantante. Y así como se llevaron a Alfredo, después se llevaron a Calitochoa, después se llevaron a Chico Cervantes, después por ahí me tiraron un anzuelo a mí, de ahí me llevaron y nos fueron jalando. Pero fue una agrupación que difícilmente vuelve a nacer otra en Colombia. Yo tengo una agrupación que es la que ha conservado el estilo, que son Lisandro Mesa y los hijos de la Nielos, que interpretamos la música de Los Corraleros. Participó en varios festivales vallenatos, el primero en 1969, en donde no logró ubicarse en una posición destacada, pero el pueblo lo galardonó distinguiéndolo como el rey sin corona, contradiciendo así las decisiones de los jueces del momento. Esto le dio un motivo para componer una canción con dicho título. En 1975 participó nuevamente y ocupó el segundo lugar. En 1978 fue declarado el primer rey sabanero del acordeón, durante el certamen respectivo que se realizó en Cincelejo Sucre. Maestro Lisandro Mesa, muchas gracias y muy buena salud para usted y su familia. Muchas gracias, Antonio Zapata, por esta gran oportunidad. Un abrazo para todo mi país, Colombia. Es Lisandro Mesa, el sabanero mayor, uno de los grandes exponentes de nuestra música tropical latinoamericana. No solamente ha triunfado en Colombia, sino en Perú, Ecuador, Argentina, México, y ha llevado su música al exterior, pasando, por supuesto, el océano Atlántico. Lisandro Mesa, el sabanero mayor, con nosotros en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse. Hasta la próxima.